Bueno, ahora vamos a ver cómo es el transporte de las proteínas al retículo endoplasmático. Es un transporte que también va a ocurrir a través de una membrana y las proteínas, digamos, van a pasar de un compartimiento a otro que no son, digamos, topológicamente equivalentes. Bueno, el retículo endoplasmático, como ustedes saben, puede tener ribosomas adosados y entonces ser el retículo endoplasmático rugoso o puede tener partes en donde no tenga ribosomas adosados. El retículo endoplasmático rugoso es el sitio de producción de todas las proteínas transmembranas y lípidos de las células. Estas proteínas transmembranas y estos lípidos van a formar parte tanto del retículo endoplasmático como del Golgi, como los lisosomas, endosomas, vesículas secretorias y membrana plasmática. También el retículo endoplasmático rugoso produce los lípidos de las membranas de las mitocondrias y los peroxisomas que, digamos, se van a transportar hacia esas membranas de maneras diferentes. Y también el retículo endoplasmático rugoso va a producir todas las proteínas solubles, es decir, las que van a estar tanto en el lumen del retículo endoplasmático o en el lumen de las distintas organelas o que pueden ser secretadas. Y a su vez es el retículo endoplasmático rugoso, es el mayor reservorio intracelular de cálcio, que tiene mucha importancia en un montón de procesos que tienen que ver con la transmisión de señales. Y el retículo endoplasmático liso, digamos, funciona tanto en la generación y metabolismo de lípidos, producción de hormonas esteroidas y detoxificación. Bueno, entonces, veíamos que, digamos, el transporte, digamos, de las proteínas al núcleo, a las mitocondrias, cloroplastos o peroxisomas, era un transporte post-traduccional. Es decir, primero las proteínas que tenían que ser sintetizadas y luego eran transportadas a través de la membrana, algunas con, digamos, donde se desplegaba su estructura, como en el caso de las mitocondrias y cloroplastos, y algunas en donde podían ser transportadas, digamos, manteniendo su estructura. Como por ese ejemplo es el caso de las proteínas que se transportan al núcleo, que pasan a través del poro nuclear. En el caso de las proteínas que son, digamos, transportadas al retículo, este transporte es un proceso co-traduccional. Es decir, va, digamos, va a ocurrir mientras que la proteína se va a ir sintetizando, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo. En cambio, todos los que les conté antes eran post-traduccionales. Primero se traduce y luego se transporta. Hay dos tipos de proteínas que van a poder ser sintetizadas por el retículo endoplasmático. Las proteínas transmembranas, que, digamos, estas proteínas van a traslocar parcialmente la membrana del retículo y van a quedar embebidas ahí, ¿sí? Y estas proteínas transmembranas pueden funcionar tanto en la membrana del retículo o en las membranas de otras organelas. Y también se pueden transportar, digamos, proteínas solubles, que van a ser aquellas que van a traslocar totalmente la membrana del retículo y se van a liberar en el lumen. Y estas pueden ser proteínas del lumen del retículo propiamente o pueden ser proteínas del lumen de alguna otra organela. Entonces, este transporte de estas proteínas va a ser co-traduccional. A diferencia del transporte de proteínas a la mitocondria, cloroplastos, núcleo y peroxisoma, que es post-traduccional. Bueno, y entonces, ¿cómo sucede este transporte al retículo endoplasmático? Digamos, mientras las proteínas están siendo sintetizadas por los ribosomas en los mensajeros que están en el citoplasma, digamos, cuando están siendo sintetizadas, empiezan a sintetizarse y van a expresar una secuencia señal. En general, esta secuencia señal va a ser una secuencia que puede ser N-terminal, es decir, puede estar en un extremo terminal de la proteína. Y en general son secuencias que tienen 20 aminoácidos de longitud, tienen un residuo básico cerca del N-terminal. Y esta señal luego va a ser eliminada por unas enzimas que se llaman peptidazas de la señal y que van a estar en la membrana del retículo. O también algunas proteínas, en vez de tener una secuencia señal en un extremo de la proteína, pueden tener, digamos, bueno, una señal que esté interna en la proteína, que ahora vamos a ver como, que también sirve como señal para traslocación al retículo. Y también hay algunas proteínas, sobre todo las proteínas integrales de membrana, que seguida a la secuencia señal, tienen una secuencia, digamos, que se llama stop transfer. Esta secuencia es hidrofóbica y ancla la proteína a la membrana y en general se encuentra siempre después de la secuencia señal. Pero ya vamos a ver bien cómo es el mecanismo. Entonces, ¿cómo hacen las proteínas para ser traslocadas al retículo? Les decía que ni bien, digamos, la proteína está siendo, digamos, traducida por el ribosoma y asoma en su secuencia aminoacívica una secuencia señal, esta secuencia señal va a ser reconocida primero por una partícula que se llama Signal Recognition Particle o SRP. Esta partícula está compuesta por, digo, por ARN y seis polipeptidos distintos y se encuentra soluble en el citoplasma. Esta proteína, esta partícula SRP va a reconocer tanto la secuencia señal que asoma de la proteína y va a reconocer con otra parte, digamos, de la partícula el sitio de unión del factor de elongación. De manera que va, una vez que se unió tanto la secuencia señal como el sitio de unión del factor de elongación, va a pausar la traducción de las proteínas. Entonces, acá otra vez la secuencia señal es reconocida por esta SRP y luego la unión, digamos, de la SRP a la secuencia señal y al sitio de unión del factor de transcripción genera un cambio conformacional en la proteína SRP que va a exponer una secuencia que va a ser reconocida por un receptor de SRP que está en la membrana, que es una proteína integral de la membrana del retículo. Entonces, de esta manera, el complejo de ribosomas mensajeros es traído a la membrana del retículo. Luego, digamos, a grandes rasgos, se va a eliminar la proteína SRP, va a continuar la traducción y la proteína va a poder ser traslocada. Entonces, ¿cómo la secuencia señal y la SRP dirigen al ribosoma, a la membrana del retículo? Bueno, porque la SRP al unirse a la secuencia señal y al sitio de unión al factor de elongación, esto genera un cambio conformacional de la proteína SRP que expone un sitio de unión a un receptor de SRP que se encuentra en la membrana del retículo. Entonces, de esa manera, toda la maquinaria se acerca a la membrana. Luego se libera el SRP y el receptor y este SRP se vuelve a reciclar al citoplasma para poder volver a ser utilizado. Bueno, y entonces, ¿cómo se trasloca la proteína? Vimos cómo llegaba hasta la membrana. Para traslocar, digamos, la maquinaria de traslocación se llama traslocón y está formado por un complejo, digamos, un complejo CORE llamado SEC61, el cual a su vez está formado por tres proteínas transmembranas. Y este traslocón es el que va a facilitar la traslocación de cadenas nacientes y desnaturalizadas hacia el retículo endoplasmático. Entonces, la proteína se empieza a traducir, expone la secuencia señal, esa secuencia señal es reconocida por la SRP, esta unión de la SRP a la secuencia señal y también al sitio de unión del factor de elongación genera un cambio conformacional en esa proteína y esa SRP junto con el ribosoma y el mensajero se llega a la membrana. Por otro lado, esa secuencia señal también es reconocida por un sitio de unión que se encuentra en el traslocón, ¿sí? Entonces, sirve esa secuencia señal, además sirve como señal de start transfer, de empezar a traslocar, ¿sí? Porque abre el poro y permite que la proteína pueda pasar. Y esta señal va a quedar unida al traslocador hasta que pasó toda la proteína. Una vez que la proteína, que el extremo C-terminal salió de la membrana, la proteína se va a liberar al lumen del retículo. ¿Cómo? Porque, bueno, dentro de la membrana del retículo endoplasmático hay una peptidasa de la señal que va a cortar esa secuencia señal liberando la proteína en el lumen del retículo. Entonces, repasando. ¿Cómo se traslocan proteínas que van a ser solubles? O sea, que van a estar en el lumen del retículo. Primero, se une el SRP al peptidoseñal. Luego, el complejo de ribosomas más la partícula de SRP, digamos, es reconocido por el receptor del SRP. Luego, se libera el SRP y esta secuencia señal, además, es reconocida por este traslocador abriendo ese traslocador, abriendo el poro de ese traslocador. Entonces, una vez que se abre ese traslocador, digamos, la proteína se trasloca toda y una peptidasa de la señal que se encuentra en la membrana del retículo, una vez que se traslocó toda esa proteína, corta esa señal. Y, bueno, ¿cómo se traslocan ahora proteínas que son integrales de la membrana? Recién veíamos proteínas que son solubles. En realidad, todas las proteínas integrales de membrana tienen por lo menos un dominio transmembrana, ¿sí? O sea, va a haber un dominio que va a estar incrustado en la membrana. Entonces, las proteínas, digamos, integrales de membrana pueden tener el extremo amino o el C-terminal en la cara extracelular o en el lumen. Ahora vamos a ver cómo se define un poco eso, ¿no? ¿Cómo ocurre? En este caso, vamos a ver el caso de la integración de una proteína de membrana que tiene solo un paso transmembrana. Entonces, esta proteína empieza a traducirse, tiene la secuencia señal aminoterminal. Esa secuencia señal es reconocida, la start transfer también comienza a traslocarse la proteína y seguida, digamos, luego de esta secuencia start transfer se encuentra una otra segunda secuencia que es la secuencia de anclaje a la membrana. Es una secuencia de stop transfer para la transferencia, ¿sí? Entonces, para la traslocación de la proteína, o sea, la transferencia no, la traslocación de la proteína, este poro, este traslocón, además de poder dejar, además de tener este poro que permite el paso de las proteínas y de la parte sobre todo hidrofílica de las proteínas a través del poro, tiene la posibilidad también de abrirse lateralmente en la membrana, ¿sí? Entonces, cuando reconoce esta secuencia stop transfer, se para la traslocación, el poro se abre y la proteína es liberada a la membrana. Y luego, digamos, la peptidasa de la señal va a cortar la secuencia start transfer y la proteína, digamos, va a quedar anclada, digamos, a la membrana a través de la secuencia stop transfer. Si hay varios dominios transmembranas, digamos, tiene que haber varias secuencias stop transfer, o sea, tiene que haber secuencia start transfer, stop transfer, secuencia start transfer, sobre todo stop transfer, ¿no? Porque es la que va a anclar a la membrana. Ahora bien, ¿cómo se integran, digamos, proteínas transmembranas que tienen, en vez de tener una secuencia, digamos, de reconocimiento, una secuencia señal que está en el extremo amino terminal, la secuencia señal se encuentra internamente en la proteína, ¿sí? Entonces, ¿cómo sucede eso? El SRP va a reconocer dentro de la secuencia de la proteína una estructura hidrofóbica de alfa hélice dentro, que vendría a ser la secuencia, digamos, interna de start transfer de la proteína, ¿sí? Entonces, el SRP y la secuencia señal, a su vez, ¿no? O sea, la secuencia señal, en vez de estar en el extremo amino, está dentro de la proteína y tiene, digamos, una estructura, tiene aminoácidos hidrofóbicos que van a formar una estructura, digamos, de alfa hélice. Esto es reconocido por la proteína SRP y toda la maquinaria se acerca a la membrana. Y esta también, a su vez, la secuencia señal interna también sirve como start transfer. Entonces, esta secuencia señal se puede unir al traslocón en dos orientaciones diferentes. Y esto va a determinar qué sermento de la proteína va a cruzar la membrana del retículo y cuál queda en el lumen. Fíjense, en este caso, puede ser que el amino terminal quede acá, ¿sí? O que el amino terminal quede acá, según cómo se uno. Entonces, las características de la secuencia que flanquean la señal interna van a influir si el extremo C terminal de una proteína queda hacia el lumen o hacia el citoplasma. Si hay, veamos este caso, si hay más aminoácidos cargados positivamente precediendo, o sea, antes de la señal start transfer que luego de la señal, o sea, más antes de la señal que después de la señal, entonces el C terminal va a quedar hacia el lumen del retículo. Si hay más aminoácidos cargados positivamente después de la señal que antes, entonces la proteína va a quedar con el amino terminal hacia el lumen y el C terminal hacia el citoplasma. Bueno, una vez que también, cualquiera sea el caso, una vez que la proteína se termina de traslocar, el traslocón se abre y, digamos, suelta a la proteína en la membrana. Y bueno, ¿cómo es el caso de la integración de proteínas que tienen múltiples pasos de membrana? En general, estas proteínas tienen secuencias de secuencia señal interna, o sea, tienen una secuencia hidrofóbica que forma esta estructura de alfa hélices que también funciona como start transfer. Entonces, y, digamos, luego de esta señal, va a haber una secuencia stop transfer dentro de la secuencia de la proteína del polipéptido, ¿sí? Entonces, comienza a transferirse, o sea, se comienza a transferir la secuencia, digamos, de la señal, induce la, es la start transfer, induce la apertura del polo, se comienza a traslocar toda la proteína hasta que llega la secuencia, digamos, de stop transfer que también es reconocida por el traslocón, el traslocón se abre y ambas secuencias, bueno, se abre y, digamos, expulsa a la proteína a la membrana y en este caso ambas secuencias quedan retenidas en la membrana, por eso, en este caso, tiene más de un paso de membrana, en este caso, tiene dos pasos de membrana, ¿sí? Bueno, también existen otros grupos de proteínas que en realidad, digamos, se van a anclar en la membrana del retículo por el extremo C terminal. Dentro de este grupo y por eso se las estudió porque, digamos, dentro de este grupo están unas proteínas que se llaman SNR que van a guiar el tráfico vesicular que vamos a ver en un rato, ¿no? Y, digamos, este tráfico vesicular es muy importante, por ejemplo, para, digamos, la fusión de las vesículas que van a llevar, por ejemplo, neurotransmisores en las neuronas y que cuando viene un potencial de acción esas vesículas se asocian a la membrana a través de estas proteínas SNR y liberan su contenido. O sea, son proteínas que están muy involucradas en el tráfico vesicular sobre todo en la liberación de vesículas con neurotransmisores. ¿Cómo se integran este tipo de proteínas dentro de la membrana? Bueno, a través de, en este caso, va a ser un mecanismo postraducional. Es decir, primero, la proteína se va a sintetizar y luego va a ser anclada. Una vez que la proteína se sintetiza, va a haber una ATPase soluble que va a reconocer esta secuencia C-terminal hidrofóbica que también va a formar una alfáilice. Y todo este complejo de la GTPase con la proteína es llevado a la membrana del retículo donde va a interactuar con un receptor que va a funcionar como una máquina integradora de proteínas en la membrana y, bueno, va a insertar esa proteína a través del extremo C-terminal en la membrana, dejando que el extremo amino-terminal esté en la cara citosólica del retículo y el extremo C-terminal en un lado en la membrana.